Bueno, es la primera vez, primero, que la Alianza Francesa de Granada organiza la Noche de las Ideas, la Nuit des Ideas, aquí en Granada. Es un evento internacional. La idea es de organizar debates, conferencias, el 30 de enero cada año, con intelectuales locales, aquí españoles y franceses. Y tenemos el gran placer y el honor de contar con la presencia de personas con una gran relevancia en el ámbito académico en Granada. Tenemos a José Antonio Pérez Tapias, Eduardo Bataner, tenemos a Margarita Sánchez Romero, tenemos a Juan Castilla Barazanes. Se puede abordar el tema del tiempo desde tres ámbitos muy distintos, desde la astrofísica, desde la filosofía y desde la arqueología. Entonces, creo que es un abanico muy completo de ponentes y con la moderación de Juan Castilla Barazanes, que va a ser un éxito. Estoy convencida de ello.